Michael Ende, autor de la historia interminable, definía literalmente así la adaptación cinematográfica de 1984. Una película repulsiva, lo que hay de fantasía apenas supera el nivel de un club nocturno del montón. Al interior de la torre de marfil solo le falta la bola de espejitos en el techo y un grupo de gogos. Seguro que si la viste de niño te pasa como a mí y guardas un buen recuerdo de ella y te sorprenden estas palabras. Es uno de los símbolos de los 80 y la banda sonora del himal todo un himno. Pero ¿por qué el autor odiaba entonces la adaptación? ¿Es tan mala? En el vídeo de hoy vamos a analizar por qué Ende odiaba la película de la historia interminable. Pero primero hablaremos de su biografía, analizando sus principales obras, sus influencias y sus intenciones. Después hablaremos del libro de la historia interminable, profundizando en su significado, en su profundidad filosófica y en sus intenciones. Pasaremos después a la adaptación cinematográfica del 84 y ya teniendo contexto explicaremos las principales diferencias con el libro y por qué Ende la odiaba y se sentía traicionado. Finalmente comentaremos el resto de las películas y las intenciones recientes de retomar una película más fiel al libro. Así que refúgiate en la librería del señor Coreander, Bastian, ajústate laurín, viaja con un dragón de la suerte y escucha los consejos de Engibuk para llegar hasta el oráculo del sur. Porque empezamos. Pero antes, no dudes en suscribirte al canal, dejarnos un like y compartir este vídeo en todas las redes sociales con todas tus multicuentas. Dejanos también un comentario. ¿Leíste el libro? ¿Te gustó la película? ¿Te gustaría una película nueva? ¡Vamos, Mork, que yo soy Atreyu! Michael Ende nació en Alemania el 12 de noviembre de 1929. Fue un prolífico escritor cuya imaginación y creatividad lo llevaron a convertirse en uno de los autores más queridos del género fantástico. Su vida y obra están marcadas por una profunda pasión por la literatura y una búsqueda constante de la magia en el mundo que lo rodeaba. Creció en un entorno familiar ligado al mundo de las artes y la literatura, lo que influyó profundamente en su desarrollo como escritor. Después de estudiar teatro y filosofía, Ende comenzó su carrera como escritor y traductor, antes de ganar reconocimiento internacional con obras como Jim Botton y Lucas el maquinista o Momo. Sin embargo, su obra más famosa, La historia interminable, fue la que le consagró como uno de los grandes maestros de la fantasía. Aunque a menudo se le clasifica como escritor para niños, Ende aspiraba a llegar a una audiencia de todas las edades, abordando temas culturales y transmitiendo sabiduría espiritual de manera accesible. Inspirado por la antroposofía de Rudolf Steiner, Ende exploraba en sus escritos la importancia de la imaginación y la creatividad frente a la creciente influencia de la tecnología, llamando a mantener viva la llama de la fantasía en un mundo cada vez más racional y tecnológico. El estilo literario de Michael Ende se distingue por su combinación única de realidad y fantasía, donde invita a los lectores a explorar mundos mágicos que reflejan las complejidades de la sociedad moderna. Estaba profundamente influenciado por una variedad de fuentes que van desde la mitología y la filosofía hasta la literatura infantil y la naturaleza misma, pasando por su fascinación por Japón. Al escribir La historia interminable, Ende tenía la intención de crear más que una simple obra de fantasía. Quería ofrecer una reflexión profunda sobre la naturaleza de la imaginación y el papel del lector en la creación de historias. La novela es una exploración de la importancia de la fantasía en la vida de las personas y una invitación a los lectores a participar activamente en la construcción del mundo de fantasía, junto con el protagonista, Bastian, en que buscaba estimular la imaginación y fomentar la creatividad. Antes de hablar del libro dejemos las cosas claras. Me encantaba de pequeño. Es el libro que mi padre me leía por las noches antes de dormir y recuerdo pasajes enteros de memoria, unidos ya irreversiblemente a la entonación que mi padre utilizaba. Lo disfruté también de adolescente, donde descubrí nuevos significados, y cuando lo releí más mayor, entendí la gran genialidad que es y la profundidad de sus intenciones. Entre las novelas de fantasía seguramente sea mi favorita junto con El Señor de los Anillos, y como me ocurre con la obra de Tolkien, he perdido hace muchos años la cuenta del número de veces que me las he releído. Lo único que verdaderamente no me gusta de ellas es no poder leerlas de nuevo por primera vez. La historia interminable de Michael Ende es una obra maestra de la literatura fantástica, que cautiva a lectores de todas las edades, con su imaginación desbordante y su profunda exploración de temas universales. Sigue la historia de Bastian Baltasar Vax, un joven solitario y soñador, que se sumerge en el mundo de Fantasia a través de un libro mágico que encuentra en la librería de Carl Conrad Coreander. Este libro cuenta la historia de Fantasia. Sí, Fantasia, no Fantasia, por mucho que YouTube no me deje de corregir el nombre y me impida ponerlo sin acento. En fin, Fantasia es un reino mágico que está siendo consumido por una fuerza oscura llamada la nada. El joven guerrero Atreyu es enviado en una misión para salvar a la emperatriz infantil, la gobernante de Fantasia, y detener el avance de la nada. A lo largo de su viaje, Atreyu se encuentra con diversos personajes y desafíos, enfrentándose a sus propios miedos y dudas mientras lucha por cumplir su misión. Mientras tanto, Bastian descubre que tiene un papel crucial en la historia de Fantasia, y se ve envuelto en la narrativa de una manera inesperada. A medida que avanza la historia, los límites entre la realidad y la fantasía, en el libro en rojo y en verde, comienzan a desdibujarse, y Bastian se enfrenta a la difícil tarea de encontrar su propio camino y enfrentar las consecuencias de sus acciones. La historia interminable es mucho más que una simple aventura fantástica, es una exploración profunda de temas como la imaginación, la identidad, el poder de las historias y el proceso creativo. Andy utiliza la narrativa como una herramienta para reflexionar sobre la importancia de la fantasía en la vida de las personas y para invitar al lector a participar activamente en la creación de la historia. La novela desafía las convenciones narrativas tradicionales al romper la cuarta pared y hacer que el lector sea parte integral del mundo de Fantasia. Andy se inspira en una variedad de fuentes para crear el mundo de Fantasia, incluida las tradiciones literarias y culturales de diferentes épocas y regiones. Se pueden encontrar influencias de la mitología, los cuentos de hadas, la literatura clásica y la filosofía en la construcción del mundo y los personajes de la novela. Andy también se basó en sus propias experiencias y observaciones de la vida cotidiana para dar vida a Fantasia y hacer que se sienta vibrante y auténtica. La riqueza y la profundidad del mundo de Fantasia reflejan la pasión y la creatividad de su creador, así como su profundo amor por la magia y la imaginación. El libro va más allá de ser simplemente una narración fantástica. Es una exploración profunda de temas filosóficos que invitan al lector a reflexionar sobre la naturaleza de la imaginación, la realidad y el poder de las historias. Desde la naturaleza del tiempo y el espacio hasta la identidad y la existencia misma. Andy utiliza la narrativa como un medio para explorar conceptos abstractos y cuestionar las percepciones tradicionales de la realidad. Uno de los temas filosóficos más prominentes en la novela es la naturaleza de la realidad y la imaginación. Andy sugiere que la imaginación no es simplemente una forma de escapismo, sino una fuerza poderosa que puede transformar la realidad misma. A través de los personajes de Bastian y Atreyu, la novela explora cómo nuestras percepciones y creencias influyen en nuestra experiencia del mundo y cómo el acto de imaginar puede alterar la realidad de maneras inesperadas. Aparece así reflejada la influencia de pensadores de la ilustración, como Kant. La ilustración no se trata únicamente del poder de la razón, sino también de comprender los límites de esta y su interacción con otros aspectos humanos, como la creencia religiosa, la emoción, la imaginación, el estudio científico y la observación sensorial. A lo largo de la historia se destaca la importancia de equilibrar la razón con la imaginación, ya que Andy nos presenta cómo el protagonista, Bastian, se sumerge en un mundo de fantasía donde tiene el poder de crear y moldear la realidad a su antojo. Sin embargo, este ejercicio desmedido de la imaginación, sin un adecuado autoconocimiento y amor propio, lleva a Bastian por un oscuro camino hacia la megalomanía y la pérdida de identidad. El lema asociado con el Aurin es Haz lo que quieras, que se inscribe en el amuleto y recuerda al lema de San Agustín, Ama y haz lo que quieras. Este lema tiene un significado profundo en el contexto de la historia. Para Bastian, haz lo que quieras inicialmente representa la libertad para cumplir todos sus deseos y fantasías, ya que el Aurin tiene el poder de hacer realidad cualquier deseo de su portador. Sin embargo, a medida que avanza la historia, Bastian descubre que este lema también implica una gran responsabilidad y consecuencias, ya que cada deseo realizado con el Aurin tiene un precio y puede afectar tu identidad y el mundo que te rodea. El viaje de Bastian por fantasía y su posterior encuentro con los antiguos emperadores ilustra de manera vívida los peligros de una relación desequilibrada entre la imaginación y la realidad. Aquellos que se sumergen en la fantasía sin un anclaje en la realidad corren el riesgo de perderse en delirios de grandeza, mientras que aquellos que se aferran demasiado a la realidad sin dejar espacio para la imaginación pueden volverse autoritarios y estancados en su propia limitación. En última instancia, la historia interminable nos recuerda la importancia de encontrar un equilibrio entre la imaginación y la razón, así como cultivar un amor verdadero y adecuado por uno mismo. Solo a través de este equilibrio y la aceptación de nuestra verdadera identidad podemos evitar caer en los peligros del autoritarismo y encontrar la paz en un mundo cada vez más complejo y cambiante. Frente al concepto del yo se erige la noción de la nada. Esta narrativa se fundamenta en ello, al igual que en las diversas mitologías antiguas y las ideas de destacados autores como Hegel, Kant, Heidegger y el existencialismo de Sartre. Se explora el concepto del ser y el no ser, así como las implicaciones de negarse a uno mismo. La nada se presenta como el polo opuesto al verdadero yo, una metáfora del nihilismo, encarnada en personajes como Morla, esta fuerza representa la desesperación que consume aquellos que no solo pierden sus esperanzas y sueños, sino también su sentido de identidad y propósito. El gran mensaje de la historia es la importancia de ser quien quieres ser y hacer lo que más te gusta, enfrentando miedos y encontrando tu verdadero yo. Un mensaje escrito cerca de los 80 y que está de rabiosa vigencia aún. Antes de hablar de la adaptación de 1984, creo que es justo que haga el mismo disclaimer que con el libro. De pequeño me encantaba esta película y la veía de forma compulsiva como solo los niños hacen, como hice con 101 Dálmatas o con Super Ratón, y como solo hecho después con Matrix. Me sabía diálogos de memoria y me lo sigo sabiendo y me genera una gran nostalgia verla. Me recuerda a ser niño, a hacer bromas con mi padre, a Galicia. Lamentablemente cuando la volví a ver, ya no de mayor, sino de adolescente, solo quedaba nostalgia. Se destroza toda la esencia del mensaje de Ende y sinceramente entiendo el desencanto del autor. Michael Ende dijo literalmente respecto a los productores de la película, A ver, la adaptación al cine de la historia interminable es un hito en el género fantástico, pero su ejecución es, en el mejor de los casos, mejorable. Desde su inicio el proyecto no estuvo exento de críticas y controversias. En primer lugar, Ende estaba entusiasmado con llevar al cine su obra. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando el proyecto inicial de una pequeña productora fue traspasado a Newe Constantine, convirtiéndose en una superproducción. La producción de la historia interminable fue una empresa ambiciosa que enfrentó numerosos desafíos. Con un presupuesto significativo, el director Wolfgang Petersen se embarcó en su primera incursión en el cine de habla inglesa. Si bien el elenco fue talentoso y la cinematografía impresionante, la película sufrió de problemas técnicos y logísticos durante el rodaje, lo que afectó su calidad final. Además, hubo tensiones continuas entre el equipo creativo y Michael Ende, debido a las diferencias en la interpretación de la historia y de los personajes. Por eso Ende pasó el resto de su vida intentando acabar con ella, a través de batallas legales al principio sin muchas consecuencias, y además a través de numerosas conferencias y entrevistas que trataban de desprestigiarla. La película se enfoca más en la aventura de Atreyu, relegando el desarrollo del personaje de Bastian y su viaje personal a un segundo plano. Deja de lado, por tanto, la parte más oscura y profunda en la que Bastian entra en el libro para salvar Fantasia y va perdiendo gradualmente su identidad. A pesar de que originalmente autor y guionistas debían trabajar juntos, las discrepancias llevaron a que Petersen escribiera la versión final sin la colaboración de Ende, quien ni siquiera vio el guión completo hasta días antes del estreno. La película, a pesar de contar con un elevado presupuesto para la época, unos 25 millones de dólares, no captura la esencia ni la riqueza imaginativa de Fantasia. Algunos aspectos se tratan incluso con prisa, como el camino hacia el oráculo del sur, que en todo momento se señala que cuenta con tres pruebas, pero la película solo incluye dos y mal explicadas. Lo peor en todo caso es omitir el sacrificio de Bastian para reconstruir Fantasia, traicionando por completo el mensaje central del libro, lo dice el propio Ende. La esencia misma del libro radica en la idea de que Fantasia renace gracias al impulso creativo de Bastia. Además, a pesar de su éxito en taquilla, recaudando más de 100 millones de dólares en todo el mundo, Ende solo vería unos 50.000 dólares por los derechos del libro. Si bien muchos elogiaron los efectos visuales y la capacidad para transportar a los espectadores a Fantasia de la película, hubo quienes criticaron su falta de fidelidad a la obra original y su simplificación de temas complejos. En todo caso, el tiempo no ha pasado muy bien por ella, más allá, insisto, de la nostalgia y de la evocación de la niñez y la fantasía. Pero lo peor estaba por llegar para el pobre de Ende, que tuvo que asistir a ver la popularidad de la historia interminable y sobre todo las terribles secuelas cinematográficas. La primera es de 1990. Fui al cine a verla con mi padre y ya entonces, siendo un niño, me pareció horrible. No hay por dónde pillarla y a esta ya no la salva ni la nostalgia. No se repiten los actores principales, los efectos son terribles, el guión espantoso. En fin, yo no soy un crítico de cine ni lo pretendo, pero es que esto no pasa ni el filtro de película de relleno. Una oportunidad perdida para contar la parte oscura de la película que no se cuenta en la anterior, a una audiencia que ya había crecido para entenderla. Y con todo, es mejor que la tercera parte de 1994, de nuevo con elenco cambiado y que ni se basa en la obra de Ende. Horrible en todos los sentidos. También está la serie de animación, que sí la salva la nostalgia, al menos parcialmente, pero eso sí, no tiene nada que ver con la novela, salvo por el ligero parecido de los personajes. Y luego hay otra serie de acción real menos conocida de 13 episodios, pero eso es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. A lo largo de los años, se han considerado varios proyectos de adaptación de la historia interminable que nunca llegaron a materializarse completamente. Uno de los más destacados fue un intento de Warner Bros., The Kennedy Marshall Company y Appian Way Productions en 2009, que buscaban examinar los detalles más profundos de la novela, en lugar de simplemente rehacer la película original. Sin embargo, problemas para asegurar los derechos de la historia eventualmente llevaron a que el proyecto se estancara. Además, recientemente se ha anunciado un nuevo intento de adaptación cinematográfica de la historia interminable con la intención de hacer olvidar la versión de los años 80. Este proyecto, que está en desarrollo, pretende explorar los aspectos más profundos y complejos de la novela original, ofreciendo una interpretación fresca y contemporánea de la historia de fantasía. Veremos. En fin, la adaptación cinematográfica de los 80 de la historia interminable, aunque elogiada por su capacidad para evocar un sentido de maravilla y aventura, también ha sido objeto de críticas por sus desviaciones con respecto a la obra original y sus defectos en la ejecución. Sin embargo, sigue siendo un elemento querido por muchos debido a la nostalgia que evoca. La obra de Michael Ende, con su rica mezcla de fantasía y filosofía, ha dejado una marca perdurable en la literatura fantástica. Su exploración de temas como la imaginación, la realidad y el poder de la narrativa continúa resonando con los lectores de todas las edades. En última instancia, la historia interminable trasciende su condición de simple novela o película para convertirse en un símbolo de la capacidad humana para soñar y crear. A través de sus páginas y sus imágenes en la pantalla, nos recuerda la importancia de mantener viva nuestra imaginación y nunca perder de vista la maravilla que puede encontrarse en el mundo que creamos. En un universo aparentemente interminable de posibilidades, la historia interminable nos invita a seguir explorando, soñando y creando nuestra propia narrativa sin fin. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado y has aguantado mi afonía, no te olvides de dejarnos un like y compartir el vídeo, que es la mejor forma de ayudarnos a seguir con el podcast. Deja también un comentario, que es el motivo por el que hago el podcast para empezar conversaciones. Mientras tanto os dejo, nos vemos el próximo lunes con un vídeo corto y el jueves con otro episodio. Hasta entonces. ¡Gracias!